Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y como podrás ver estamos en Google TV en el Chromecast cuarta generación, conectado al TCL P8M y vamos a hablar de cómo hacer para reproducir archivos externos a Google TV archivos externos que estén también al Chromecast y vamos a hablar un poquito si es sencillo o no en esta versión de Google TV con el Chromecast ¿Te interesa? Acompáñame Bueno, sabemos muy bien que si uno por ejemplo se baja aquí en el Chromecast se baja a aplicaciones como para ver películas por ejemplo BDC o Nova Player cuando uno ingresa vas a tener el tema de que por ahí no te va a aparecer un disco externo que esté conectado al TV, no lo va a identificar porque no está conectado al Chromecast por lo tanto todo lo que tenga que ver con transmisiones o con contenido que venga externo por ejemplo en un disco externo por ejemplo en un disco externo como es el que yo siempre estoy mostrándoles a ustedes y yo quiero emitir el contenido del disco externo en el Chromecast entonces desde los reproductores no vas a conseguir porque solamente te va a reconocer el almacenamiento interno del Chromecast en este caso con Google TV entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tampoco te va a funcionar en Nova Player no hay forma de reproducir desde un disco externo en el Chromecast con Google TV no hay forma por lo menos hasta ahora ¿Qué vamos a hacer? vamos a ir primero a configuración ahí estamos una vez que estamos en configuración del Chromecast cuarta generación ahí estamos ingresamos en configuración y vamos a ir a la parte de aquí, de sistema una vez que ingresamos a la parte de sistema vamos a ir a la parte de transmitir esta parte es muy importante ahí está, transmitir y ahí vas a ver que te dice permitir que otros permitir que otros dispositivos controlen tu transmisión siempre vamos a colocar aquí en siempre para que nosotros podamos conectar ya sea un celular o ya sea una laptop o una PC a nuestro Chromecast bien, una vez que está activado esto ya tenemos el Chromecast que aparte de tener un sistema operativo como es Google TV que podemos descargarle aplicaciones las cuales lamentablemente no van a hacer lectura de fuentes externas entonces lo que vamos a tener que precisar si queremos reproducir contenido que venga de un disco externo en nuestro Chromecast bueno, lo que vamos a tener que hacer es algo un poquito rebuscado pero todo tiene solución bien, ahí te explico vamos a tener que buscar una laptop por ejemplo una PC en este caso una laptop conectado con el disco externo y luego para poder transmitir lo que vamos a hacer es abrir el Chrome vamos a abrir Chrome perfecto buscamos un video desde el disco externo y lo soltamos en una pestaña de Chrome y ahí ya empieza la reproducción como podrás ver comienza la reproducción ahora si lo que queremos es enviarlo ahí tenemos el botoncito el botoncito de transmitir emitimos y ahí yo tengo el Chromecast este es mi Chromecast cuarta generación con Google TV ahí voy a tocar disponible y ahí toco enviar y ahí vas a ver que se va a duplicar ahí lo estás viendo se va a duplicar en nuestro Chromecast con Google TV se va a duplicar la información lamentablemente con nuestro Chromecast solamente lo que vamos a poder hacer es manejar no nos van a funcionar por ejemplo que yo quiera parar la reproducción porque el control va a estar aquí en Chrome de nuestro de nuestro ordenador de nuestro laptop lo único que puedo controlar es con el volumen ahí está puedo bajarlo subir el volumen o mutearlo directamente ahí está es lo único que vas a poder hacer en el caso que quieras reproducir contenido desde fuentes externas por ahora en el Chromecast cuarta generación cuando vos quieras enviar ahí te dice enviando yo le puse al Chromecast un nombre comedor al hacer clic ahí va a ser la visión ahí lo ves y ahí de esa manera estamos viendo en muy buena calidad en muy buena calidad lo aclaro estamos viendo el contenido desde el disco externo lo estamos pasando por la laptop y lo estamos transmitiendo a nuestro Chromecast cuarta generación que se está reproduciendo en un TV en este caso un Android TV TCL P8M esa es una forma de emitir ¿qué ganamos? que el Chromecast con Google TV tiene un poquito de mejor resolución que si lo enviamos al Chromecast propio del TCL porque capaz que vos no tengas o tengas un TV que no tenga un Chromecast incorporado no tenga forma de emitir bueno ahí estás viendo desde el mismo Chrome tenemos la opción de transmitir a Google TV bueno gente espero que este video les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención cualquier comentario es bienvenido para enriquecer el video les dejo un abrazo grande y nos vemos en una próxima ocasión chau chau